Se llama la cumbia serrana, serranita, para todas las chicas hermosas que a uno se acompañan Y que venga el ritmo Cumbia, 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 cumbia Venga ese ritmo sabor, la cumbia serrana Toda la gente presente Trapatón y te ve, a veces no te ve, a veces si te ve Pero cuando te ve a veces ni te saluda Conejo te ve presente Y los buenos amigos de Prelum te ve ¡Ay mi madre! ¡Qué bonito tema! Se llama la cumbia serranita Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía El indio se canta y ama a la india que ama a la india que ama a la india ¡Cumbia Serrana! ¡Qué bonito San Guardián! ¡Con pie! El papi, papi chulo ¡Chulo! ¡Cumbia! ¡Chulo! ¡Cumbia! ¡Chulo! ¡Cumbia! ¡Papi chulo! El papi, papi chulo ¡Chulo de Mereza! ¡Favoroso! ¡Ese pochito de colores! ¡Ahora y siempre! ¡Carrusel de mis amores! ¡Carrusel! 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 ¡Carrusel en el cielo! ¡Carrusel! ¡Carrusel de mis amores! ¡Carrusel de mis amores! ¡Carrusel de mis amores! ¡Carrusel de mis amores! ¡La cumbia serrana, mamá! ¡Melodía! ¡Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía! ¡El indio que canta y ama a la india que ama en la serranía! ¡Oye, ¿cómo dice? El bonito tema Olvamoso en pestañas Ese pañal en la zona sur lady Bebe las chicas MDC Solita chula en el ando Pequeña linchela, bella monche Sacatamos de las cala, moños Malditos Más que se la ve cator de siempre Siembra en arrusel Carrusel de mis amores Ahora Ándale para mi carolito Sonido Ferris en su cumpleaños ¡Ajá! Guardis que te presente Muchas gracias Juanito Que Dios nos los bendiga Siempre sonido Yampaó En su chamaco Guardis que te Ándale para Somida éxtasis En el sabor Azteca digital Chispita forever Toda la banda de Esmiquita Es su esquipa Es su chitlón Ahora Así se baila Así se goza Siempre con pie El, 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 el Papi, papi chul Adelé para el famoso Pestañas y su hermana Esa pinche cuca La famosa La famosa tusa Que bonita rola Allá en las alturas En la montaña Adelé para el famoso El famoso pochito Pero dígale con pie Lo acompaña El, 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 el Papi chulo desgraciado El, 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 el Papi chulo desgraciado Hasta la gente De Isunga Levantamaras Atrizio De los fracis Adelé para el mochito Sonido poder gitano Son candela Sonido de la gaita Ayer va a mayor Toda la banda de Dubai El, 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 el Se baila, rola La tierra ama a su india Quiere su color El, 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 el El indio defiende su tierra Así se baila, así se goza Señores Con bien ingeniero La tierra le canta la La tierra le canta la Vamos a decir salud Sí señor El, 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 el Como dice la gente El, 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 el Chichino Chichino el que deje algo Adelé para el sonido Berris Hoy es su cumpleaños Os dejo Se va El, 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 el